Con Encontrar, puedes rastrear dispositivos Apple y otros artículos compatibles como llaves con un AirTag conectado y compartir tu ubicación con las personas que prefieras. Te mostraremos cómo activar Encontrar, cómo buscar un dispositivo o artículo y cómo compartir tu ubicación. Cuando inicias sesión en iCloud en un nuevo dispositivo, Encontrar se activa automáticamente. Para realizar ajustes, abre Configuración, toca tu nombre, toca Encontrar y luego Buscar mi iPhone. Si tienes la app Encontrar configurada en tu iPhone, también se configurará de forma automática en los dispositivos Apple Watch, AirPods y Beats que tengas enlazados. Si activas Enviar última ubicación, el dispositivo envía su ubicación a Apple cuando el nivel de batería baja demasiado, de modo que puedas ver su última ubicación si la batería se agota. Para buscar un dispositivo o artículo perdido, abre Encontrar en otro dispositivo donde haya una sesión iniciada con el mismo Apple ID o un dispositivo que pertenezca a un miembro de tu grupo compartir en familia. De lo contrario, puedes iniciar sesión en iCloud.com barra inclinada Find en cualquier dispositivo móvil o navegador de escritorio. Para buscar un artículo, como un AirTag conectado a unas llaves, toca Artículos. Si buscas un dispositivo perdido, toca Dispositivos. Allí, puedes ver una lista de los dispositivos que tienen activada la app Encontrar y un mapa con sus últimas ubicaciones. Selecciona un dispositivo y desliza el dedo hacia arriba sobre la barra horizontal para ver opciones. Para buscar un dispositivo cerca, toca Reproducir sonido. El dispositivo emite un sonido como este. De lo contrario, puedes tocar Cómo llegar para verlo en un mapa y rastrearlo. Si quieres recibir una notificación cuando olvides accidentalmente uno de tus dispositivos, puedes activar Notificación de olvido. Si el dispositivo está muy lejos o en una ubicación desconocida, puedes tocar Activar en Marcar como perdido. De este modo, el dispositivo se bloquea de forma remota con su código y te permite mostrar un mensaje con tu información de contacto en la pantalla, por si acaso alguien lo encuentra. El dispositivo debe estar conectado a Internet para activar el modo perdido. ¿Crees que tu dispositivo se perdió definitivamente? Puedes borrar su contenido de forma remota tocando Borrar este dispositivo. Una vez que lo hagas, podrás seguir rastreando el dispositivo y si resulta que lo encuentras, podrás restaurarlo a partir de un respaldo guardado anteriormente. También puedes usar la app Encontrar para compartir tu ubicación con familiares y amigos. Toca la pestaña Personas. Las personas que hayan compartido su ubicación contigo aparecerán aquí. Toca Compartir mi ubicación. Elige un contacto. Y toca Enviar. Luego, decide durante cuánto tiempo quieres compartir tu ubicación. Tus amigos obtendrán una notificación y podrán optar por compartir su ubicación contigo también. Así es como se usa Encontrar para rastrear tus pertenencias más importantes. Permanece en contacto con Encontrar. Para obtener más consejos, suscríbete a este canal o haz clic en otro video para seguir mirando.